Primero, antes de ponerle lo que dijo el gobernador, déjeme hacer contacto con el periodista Diego Peterson. Él es periodista del Informador de Guadalajara, una publicación de enorme prestigio en el Estado. Diego, antes que nada, muchos saludos, gracias y un abrazo de Año Nuevo. Igualmente, Pepe, qué gusto saludarte y al auditorio. Es un caso muy complejo, este que tiene muchísimas aristas, pero sobre todo un encarcelamiento absolutamente injusto y fuera de toda proporción al líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, que acaba de dejar la presidencia de la federación, y otros dos compañeros que efectivamente tomaron un predio, propiedad del ayuntamiento, que fue enajenado para construir un complejo de vivienda. Ese es básicamente el origen de todo esto. Ahora, ellos los detuvieron, hubo protestas, los están acusando de despojo con violencia, y esto generó que fueran a dar a la cárcel, pero ha habido protestas, ya están fuera, van a seguir su proceso de libertad. Ciertamente es un asunto complejo, como tú bien lo señalas. ¿Por qué se deslinda el gobierno de Jalisco de estas detenciones? Mira, te voy a poner lo que dice el gobernador primero para responder. Es lo que dice el gobernador Alfaro. Hasta el día de hoy, yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Eso es lo que aclara Enrique Alfaro, Diego Petersen. ¿Qué opinas? Efectivamente, a ver, es lo que dijo el día de ayer el gobernador y luego él mismo pide que ojalá sean liberados después de 144 horas de prisión. Hoy se llevó una nueva audiencia y el juez que está vinculado directamente con la persona que fue síndico con el gobierno municipal de Enrique Alfaro, que es cuando se da este nuevo convenio para la enajenación del proyecto. Y también lo que está detrás, Pepe, es el conflicto que ha sostenido el gobierno de Enrique Alfaro con el grupo de la Universidad de Guadalajara. La invasión o el inicio de, digamos, la protesta es previo al conflicto en el 2021 entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado. Pero la invasión sí se da en medio del conflicto. Y entonces lo que se interpretó por parte del gobierno era que la Universidad de Guadalajara estaba alentando esta protesta para afectar los intereses del gobierno de Enrique Alfaro. Por eso, digamos, en medio de todo este conflicto lo que se interpreta es que es una venganza más de Enrique Alfaro contra la Universidad de Guadalajara. Recordarás que el último fue el asunto de la FIL donde van a protestar en contra de la Feria Internacional del Libro algunos secretarios del gobierno de Enrique Alfaro y han mantenido esta pugna entre Alfaro y Raúl Padilla muy directamente y ahora esto se interpretó claramente como un hostigamiento más del gobierno del Estado a la Universidad de Guadalajara. Por más que el gobernador diga que él no tiene nada que ver y vamos a suponer que así sea que él no le dio la instrucción al juez en lo que sí tiene que ver la creación de este ambiente en contra de la Universidad de Guadalajara que el juez interpretó como que le estaba haciendo un gran favor al alfarismo metiendo a la cárcel injustamente porque la verdad, más allá de si son responsables o no pues la prisión preventiva oficiosa en este caso es claramente un abuso de poder. Esto ha generado un sin número de protestas que ya tuvieron efecto por lo que vemos al haber sido ya liberados para seguir el proceso en libertad. Sí, y me parece que es una gran derrota del gobierno de Alfaro si el caso se hizo nacional e internacional hubo de parte de la Secretaría de Gobernación observadores en la audiencia del día de hoy el Washington Post ya publicó una nota diciendo bueno, encarcelan en Jalisco a los jóvenes por el delito de plantar árboles porque efectivamente están diciendo que llevaban armas cuando lo que llevaban eran palas y picos para cavar y sembrar árboles en lo que ellos quieren que sea un parque y que el gobierno municipal había destinado en una especie de permuta con una empresa para que se construya un complejo inmobiliario. Pues te agradezco, sí, ciertamente es un problema complejo pero localizado en este conflicto o se ha abstraído en este conflicto entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara donde no sobran los conflictos últimamente. No, y que ya llevan tres años dándose con la cubeta. Y lo que falta del gobierno de Alfaro. Te agradezco muchísimo, como siempre, Diego Petersen, un gusto saludarte. Un gran abrazo, Pepe, hasta muy pronto. Que te vaya muy bien, hasta muy pronto. Gracias. Gracias.